En este corto video tutorial, yo les mostraré una forma de cambiar el formato de una columna de fecha. Mientras se está en la vista de reporte en Power BI. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbanse a mi canal. Gracias por ver el video.